Es decir, que ya más o menos podíamos pensar que podía pasar, pero teniendo la final del sábado y ante un Madrid en su campo con la calidad que tiene, el partido era muy complicado, ¿no? Bueno, siempre es complicado venir aquí, está claro. Pero bueno, también es verdad que era una oportunidad para nosotros. Es cierto que tenemos una final en seis días, es difícil quitárselo de la cabeza, pero bueno, el partido había que jugarlo y vuelvo a decir, era una oportunidad para nosotros. Quizá no hemos jugado con la tensión que requería el partido y bueno, lo siento es que el primer tiempo no hemos estado bien, ellos tampoco, pero bueno, ya sabemos que al Madrid no le hace falta estar bien para que puedan marcarte y al final nos costaba mucho llegar. Hemos intentado meter una marcha más en el segundo tiempo, a ver si teníamos alguna opción, hemos tenido la de Iñaki para poder empatar, pero bueno, ya si estás arriesgando, en cuanto te empiezan a enganchar con jugadas de contra, con espacio, es peligrosísimo jugar así y de ahí el resultado. Ahora nos tenemos que centrar un poco en lo que tenemos esta semana e intentar pelear la final la semana que viene. Hola Ernesto, aquí a tu izquierda Héctor González en Carrusel Deportivo de la Cadena SER. Hablabas de que los jugadores no tenían esa tensión, es fácil entender a los jugadores cuando no tienen esa tensión a seis días del partido que se juegan la semana que viene y también preguntarte cómo está Geray. Gracias. Vuelvo a decir, nosotros nuestra tensión siempre durante la semana ha sido preparar este partido para poder venir aquí y disputarlo. No pasa que sabemos cómo se las gasta el Madrid. En los primeros minutos nosotros teníamos el balón, pero si tienes el balón y no llegas a la portería, te falta algo. Ellos en tres pases nos han llegado a la portería y nos han hecho un gol. Es así. Sabemos que ellos no perdonan si tú no eres incisivo y nosotros no lo hemos sido o no hemos sido lo suficiente. Porque al final ellos siempre van a acertar más que tú. Y con respecto a Geray, pues bueno, él tiene un pequeño problema en el adductor. Vamos a hablarlo estos días. Buenas noches, señor Valverde. Eugenio Mateo para el diario Jornada. Me ha parecido entenderte que no habéis afrontado la primera parte con la tensión de vida. ¿Vas a hacer algún tipo de trabajo especial esta semana? Bueno, es una forma de hablar. ¿Vas a hacer algún tipo de trabajo especial esta semana que tenéis la final para controlar tanto llegar con la tensión justa como no llegar con la tensión excesiva? Lo que he dicho sobre la tensión es una forma de hablar. Realmente es como decir que teníamos que haber estado más metidos en el partido, que sí queríamos estarlo. Pero bueno, no ha podido hacer o no hemos empezado el partido como nos hubiese gustado. Y desde luego la semana que viene nos estamos jugando un partido definitivo, es una final. Y evidentemente tenemos que llegar en las mejores condiciones a nivel futbolístico, al mejor que tengamos. Y también a nivel mental, con la activación justa, ni pasarnos de frenada ni quedarnos cortos. Evidentemente en una final no creo que te puedas quedar corto. Todo ya lo trabajaremos, desde luego. Raúl. A ver, Ernesto Raúl Jiménez, Radio Popular de Bilbao. Tenías muy claro el once para hoy, te ha condicionado mucho el partido del sábado. Tenías pautados ya los minutos y todo decidido antes de jugar hoy. No, tenía una idea de algunas cosas, en función un poco de cómo ha ido la semana, de algunos pequeños problemas que ha tenido algún jugador. Y luego también con la idea de que hubiera jugadores que participaran. Sí, es verdad que tenía determinadas cuestiones en la cabeza, pero hay otras que han surgido en función de cómo iba el partido. Alberto Negro de Radio Euskadi. Alberto Negro de Radio Euskadi. De cara a esta semana, ¿cuánto te preocupa el capítulo mental? Porque en las últimas finales del Athletic ha podido pesar mucho. Y no sé hasta qué punto es clave de cara al sábado. Hombre, desde luego nosotros vemos esta final como una oportunidad. Supongo que es lo mismo que lo ve el rival. Somos los equipos que la temporada pasada la diferencia entre nosotros fue de un punto y de un puesto. Nosotros hicimos un punto más que ellos. Y es verdad que esta temporada estamos un poco más adelante en la clasificación, pero realmente las distancias. Cuando llegas a una final no hay favoritos porque se trata de un partido, salvo que llegue el Madrid y el Barcelona, que evidentemente ellos ya son favoritos de por sí. Pero equipos como el Mallorca, que el año pasado estuvimos en esas posiciones, al final todo está abierto. Entonces, tenemos que afrontarlo con ilusión. Vamos con muchísimas ganas. Y el aspecto mental, obviamente, nuestra intención siempre es estar por encima del partido, no que el partido esté por encima de nosotros. Pero eso es lo que tenemos que trabajar. Buenas noches, Javier Ortiz de la Azcana del Correo. Bueno, alertaba el otro día a Unay Simón con respecto a la final. Decía que él detectaba que, bueno, contra el ambiente de euforia y de estrés y optimismo. ¿Qué le parece a usted el clima que se está creando, a veces en el entorno del club, que parece que hay demasiado optimismo con respecto a esta final? Hombre, es mucho mejor que haya optimismo que haya pesimismo. Pero lo que hay es ilusión. Lo mismo creo que ocurre en Mallorca. Ellos también tengan ilusión por la final y por ganar. En cualquier caso, eso realmente a nosotros nos da igual. Vamos a ser claros. O sea, el que haya, al final, todo lo que viste a un partido y a una final, pues está muy bien. Hay un gran movimiento de gente, muchos líos con las entradas, mucha ilusión por todas partes. Y hay uno que va a ganar y uno que va a perder. Y todo se va a decidir en el campo. Entonces, para nosotros es sencillo. Solo nos tenemos que concentrar en lo que va a ocurrir en el terreno de juego, nada más. El resto es un envoltorio que es muy bonito, con muchos lazos. Está muy bien, pero lo realmente importante es lo que va a ocurrir en el campo. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que aplicar porque nosotros somos los actores, los jugadores y lo demás. La gente es libre de manifestarse. Está bien que haya ilusión por todas partes. Que se vive a una gran final con la gente de Mallorca. Y ya está. Y luego, concentrarnos sobre todo en lo que va a ocurrir en el campo y en las situaciones que tengamos que superar en lo que ocurra en el partido. ¿Qué tal, Ernesto? Jorge Cascón para Bernabéu Digital. Suerte para esa final de la Copa. Y precisamente sobre esa final, por si le ha dicho Carlo Ancelotti algo, si le ha deseado suerte para el partido contra el Mallorca. Muchas gracias. Bueno, nos hemos deseado suerte para lo que queda por delante, para lo que tienen ellos, para lo que tenemos nosotros. Es algo habitual. Además, nos conocemos desde hace tiempo y Ancelotti siempre es un entrenador amable con todos nosotros. Ernesto, volví a Yuri. Le has dado unos minutos. ¿Cómo le has visto? ¿Está como para ser titular el sábado? Bueno, no hace tanto tiempo que no juega. Se ha perdido el partido del Alavés. Y entonces, pues bueno, no ha jugado de entrada. Quería que tuviera tiempo en el campo. Y vamos a ver esta semana, a ver cómo se encuentra. De cara a ese partido ya veremos. Ernesto, para esta semana, el trabajo, ¿qué va a ser? ¿Más físico, más mental, más táctico? ¿A dónde vas a llevar al equipo? No sé, pero confío en que algo se me ocurra durante la semana. Te lo vuelvo a comentar. Nos tenemos que centrar exactamente en lo que va a ocurrir o lo que pensamos que puede ocurrir en el terreno de juego. Eso es lo que nos interesa. Nada, separar todo eso del resto. Alberto. Ernesto, ¿te preocupa en alguna medida que todo lo que se habla de la gabarra del día 11 lo pueden utilizar en Mallorca como algo motivacional para ellos? No, no tiene por qué preocuparme absolutamente nada. O sea, la verdad es que estoy convencido que la gente se trata de muchas más cosas de las que me entero yo. Que realmente, si hay algo que tengo claro, es que valoramos al rival muchísimo. Muchísimo. Hoy al Madrid y el sábado que viene al Mallorca. Porque nos ha costado, en los últimos dos años hemos jugado cuatro partidos, hemos empatado tres. Y uno se nos puso de cara a los diez minutos. Y nuestras distancias y las distancias entre ellos y nosotros son mínimas. Somos dos equipos parecidos. Cada uno juega a lo que cree que tiene que jugar e intenta hacerlo bien. Que la gente piense, los de fuera estén hablando de una cosa o de otra. En Mallorca también, yo qué sé, estarán pensando en lo que sea. Me da igual. Realmente me da igual. Nosotros tenemos nuestra motivación intacta con respecto a esta final. Nos ha costado mucho llegar. Y supongo que ellos igual. Y además, si lo de fuera es lo mismo. Si realmente lo que ocurre es lo que va a pasar entre los once que salgan. Los de ellos y los nuestros. Además, nos llevamos bien. Obviamente en el campo luego cada uno irá a lo suyo y ya está. Vamos con las dos últimas, por favor. ¿Qué tal? Aquí Ernesto Oscar Maya para la Agencia. Seguirá preguntarte por dos nombres propios de cara a la final. Un es Nico Williams, que no ha podido jugar hoy. Para saber qué tal está. Y el segundo por el portero, por Julen. Que le has dado minutos hoy para que coja ritmo. ¿Cómo le has visto preparado para esa final? Gracias. Bien, era un partido comprometido. Le he visto bien a Julen. Pero bueno, es un partido además que nos interesaba que jugara. precisamente por la final, precisamente por la exigencia que iba a tener. Y en cuanto a Nico, pues bueno, tenía unas pequeñas molestias. Vamos a ver si durante esa semana lo podemos recuperar para el partido. Ernesto, Carlos Bianchi de Fútbol Press. Hemos hablado mucho de la final de la Copa de Rey para ser campeones de España. Pero el cuarto puesto, algunas veces, es mucho más importante a nivel económico. O sea, que los presidentes muchas veces prefieren llegar a Champions, lleváis diez años sin llegar a Champions, que ganar una Copa. No lo sé, aquí cómo está el tema. En el fútbol todos queremos todo. Y todo se resume en una cosa muy sencilla, que es que tienes que ganar el próximo partido. Teníamos que haber ganado este, no lo hemos conseguido, ahora tenemos que ganar el que viene. Y luego después, cuando se acabe la final, no sabemos por qué, pero habrá muchas razones para ganar el siguiente. Y no te escapas nunca de eso. Es imposible. Y es más, hay veces que cuando ya consigues los resultados o tus objetivos y ya parece que hay un par de partidos que sobran al final de temporada, resulta que te empiezas a aburrir. Lo que quieres es que haya sangre. Y eso es lo que nos hace que todo esto sea tan bonito y tan difícil muchas veces. Vale. Venga, gracias. Muy bien. Gracias.